qué pasa percebes bueno pues en el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una preparar cepas para gusano grindal o sea cómo preparar el tupper cómo hacer los agujeritos en la tapa y toda la historia a ver materiales que necesitáis un tupper con su tapa unas tijeras una cuchara cinta aislante de la que pegue bien no como esta que la he comprado yo en el chino y es una no pega nada un cachito de media de esta de la que se supongo que será de la de licra no lo sé muy bien agua fibra de coco que ya os diré esto se compra en tiendas donde tienen terrarios donde tienen reptiles y tal allí la he comprado yo se compra en ladrillos y viene muy dura y hay que romperla con martillazos y luego necesitáis una cepa de gusano y como podéis ver todas estas cositas son cepas ya que tengo yo ya preparadas de gusano grindal como podéis ver hay un mogollón en cada cepa y para darles de comer yo utilizo comida de gato veis pues mira aquí tengo una galletita hasta no se han llegado a comer pero bueno ya se las llegarán y luego ya os explicaré para recoger mejor el gusano como tenéis que hacer bueno lo explico ahora qué cojones tienes que poner un cacho de plástico así medio enterrado en la en la fibra de coco poner una galletita encima del gusano o sea del gusano encima del plástico y luego van los gusanitos por encima del plástico se van comiendo la croqueta y los recoges de ahí tampoco pasa nada si los recoges directamente de la fibra de coco porque los peces la fibra de coco no se la comen la escupen así que eso os voy a ir explicando cómo va la historia vale coges el tupper el tupper este está bastante bien porque no tiene mucha altura pero me habría gustado que sería algo más largo porque los los gusanos en sí necesitan que tenga que haya poca superficie del tupper ya los explico a ver cogemos la fibra de coco la fibra se vaya viendo ahí bien así que eso ahí y la vamos echando y la rompemos rompemos en cachitos así que se haga polvillo arenilla ahí y la vamos echando hay que tener mucho cuidado con la fibra de coco porque parece que no pero en cuanto le echas agua crece mucho la verdad que se que sube bastante la historia cuando le echas le echas el agua bueno vamos rompiendo así los cachos que haya ya podéis perdonar por la voz que tengo hoy pero ojo me he levantado con unos mocos no sé si era por el tema de la primavera alguna alergia alguna cosa esperando para chuchillo hoy bueno aquí tengo un poquito más a ver vamos a echar un poco más tampoco pasa nada si echáis mucha fibra la cosa está para que el gusano pueda moverse más rápido y tengáis las cepas preparadas antes pues que haya menos capa a ver de momento voy a echar este poquito a ver si lo veis muy poquitín de momento me voy a empezar a echarle agua para que veáis como crezca la crece en la historia aquí agua del grifo no hace falta que preparéis agua con ningún ningún tipo de elemento ni nada echamos el agua y la vamos dando vueltitas ahí pum pum la cantidad de agua relativa es según según la fibra de coco que uséis el tupper que uséis etcétera etcétera es mejor ir echando poco agua que no echar mucha vale esto necesita un poquitín más de agua pero un poquito lo veis enseguida al suelo y al agua y parece que no pero esto ya está cogiendo altura ya está cogiendo bastante altura otro poquito más de agua así en diferentes sitios creo que un ladrillo de un kilo de fibra de coco vale para hacer 15 15 litros de esta especie de turba ahí va cogiendo forma ya tenéis que dejarlo como si fuese tierra suelta como cuando los que tengáis macetas y epa y cositas así que queda la tierra como medio suelta voy a partir los cachos que sean grandes aquí hay un cacho grande tiene que coger un color oscuro se tiene que quedar pegada en la mano pegada bastante en la mano esta todavía necesita más agua pero como veis ha crecido ha crecido bastante ya eh o sea de lo que había se llega a ver ahí ha crecido bastante le tengo que echar un poco más de agua y ahora a ver para no echarle agua directamente de la jarra se le ha hecho con un aquí con un vaporizador de estos vaporizador del chino vaporizador de agua para no pasarme en cantidad de agua y para no hacer barro que es totalmente diferente a tierra a tierra movida le voy echando así para que se humedezca por arriba tengo poca agua aquí en el vaporizador este vale y la voy moviendo voy a echar más dadme un segundo voy a llenar el vaporizador bueno esto está ahí 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 se va echando se mueve es que hago este vídeo porque últimamente a la gente que le he dado cepas del gusano se le han ido muriendo no sé por qué igual porque no llegaban a la humedad buena en la tierra no sé muy bien muy bien muy bien por qué bueno a ver ves ya está ya se queda la aprieta si se te queda como pegado en los dedos como estaría ya tierra mojada y es dificilillo ya quitarte así de las manos se te quedan las manos como medio húmedas grasientas como cuando estás con el barro y vale esto por aquí luego limpiar bien las tijeras y todo y las cucharas y todo limpiarlas bien ahora con un palito lo vais haciendo así dándolo así vueltas ¿para qué se hace esto? para que se quede aireada la turba para que no se quede compacta vais haciendo así pum 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 ahí y si podéis le hacéis un agujerito en el centro no hacéis nada el agujero que no llega hasta abajo que se quede ahí se ve ahí que se quede un agujerito hacia adentro vale ahora venís a donde tenéis las cepas yo estas no las voy a usar porque este tape solo lo uso de alimento voy a usar otro que ya tengo preparado que ahora os enseño este que este este está hasta arriba este no se ven las cepas muy bien están por ahí pero este está por todas partes hay gusanos por todos los lados vale pues que se hace la cepa que veáis que tiene más gusanos esta por ejemplo cogéis así por debajo veis que está aquí un mazacote este es un mazacote eso es porque está todo lleno de gusanitos y lo ponéis en el agujerín así ahí lo ponéis en el agujerito que estén ahí los gusanos bien bien lo ponéis ahí vale esta cuchara la dejo aquí y tapo esto y ahora el siguiente paso es coger la comida de gato yo he ido haciendo pruebas con diferentes comidas de gato y al final la que más le gustan es una que tenga alto contenido en grasa esta es comida para gatos con problemas renales así como lo veis que mi hermana tiene una gatita que tiene problemas ya es mayor y le dan esta comida si compráis un saco lo mejor es que lo compréis entre unas cuantas personas porque la verdad que esto dura hay que echarles una galletita cada dos semanas más o menos y para empezar a reproducir las cepas lo que tenéis que hacer es coger una galletita y ponerla cerca de la cepa original cogeis una dos vamos a poner cuatro cuatro galletitas así cerca de donde están los gusanitos y esto vamos a guardar estas tres para luego y estas galletitas que han quedado arriba las mojáis así bien 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 mojadas para que se ponga blanda y los propios gusanos ya vayan hacia la galleta mojáis así un poquitín otra vez todo la fibra de coco porque lo que os digo en cuanto absorbe agua se va secando y parece que no pero necesita una vez a la semana lo abrís y le echáis así un flix por arriba con agua le echáis así bien bueno pues esto ya estaría preparado para empezar a a cultivar el gusano grindal luego con el tiempo lo que vais tenéis que hacer es separar un poquitín las galletitas que se están comiendo y ponerlas en diferentes sitios del del tupper si es verdad que si hacéis montañitas si hacéis una montaña y ponéis la galleta arriba suben menos los gusanos o sea necesitan como que tengan un huequecito ellos para ir moviéndose entre la tierra y para no tener que subir hacia arriba ay perdón para no tener que subir hacia arriba que más os iba a decir se me ha ido la pinza totalmente ah si si veis que encima de las montañitas una montaña que esté sin comida veis puntitos blancos dejadlos porque esos son huevos que han puesto los gusanos necesitan que los huevos tengan un poco de aireación por encima luego el tupper en un sitio oscuro muy 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 oscuro porque los gusanos estos son fotosensibles que les hace daño la luz un sitio muy muy oscuro no hace falta que tenga mucha ventilación y la temperatura no sea que temperatura tienen que estar realmente pero en un sitio que esté fresco y húmedo no tiene más misterio no tiene más la tapa como veis un montón de agujeros para que haya intercambio de oxígeno y luego le ponéis a ver voy a apartar esto le ponéis la media que yo solo tengo este cachito no he encontrado más es un cachito muy pequeño a ver si lo puedo tensar lo suficiente que no me va a dar para poder tapar toda la tapa del tupper a ver si puedo hacerlo porque esto ahora va a ser un invento a ver nada lo único que tienes que hacer es eso es tapar los agujeros que esto se hace para que no entren ácaros porque hay un tipo de ácaro o araña roja o algo así que puede cargarse las cepas yo he tenido cepas que me han entrado hasta mosquitos y los mosquitos no les han hecho nada a los gusanos o sea es según el tipo de bicho que entre pero sí que hay unos unos ácaros blancos y otros que son que son ya te digo la araña roja creo que se llama que eso se me han cargado cultivos nada en cuestión de días se han cargado el cultivo entero a ver estos tiro por aquí no pasa nada si pilláis la media por debajo de la tapa que luego el tupper cierre bien esto lo estoy poniendo así un poco al tum tum pues para que veáis como va pero lo podéis hacer mejor que yo eso segurísimo 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 veis aquí se me ha soltado esta cinta aislante del chino es estupenda maravillosa esto lo coge MacGyver y no hace nada con esto joder que mal pega a ver si puedo hacer que pegue mejor bueno ya ya irá pegando cuando quiera es que no tiene pegamento esta cinta a ver los tiro aquí puedo ponerla y que aguante un poco hasta que ponga el siguiente trozo también hay muy poca media lo que he usado lo que he usado no tenía más he buscado por casa y como yo no uso medias de estas las compro solo para estas pijadas al final no porque no tengo medias que es que para que me voy a engañar cuando compré estas las compré también en el chino porque digo va unas medias las compro en el chino la china flipaba me miraba con cara como diciendo y este chaval que hace comprando medias y le expliqué esto es para gusanos y tal y nada la china no tenía ni puta idea de lo que le decía y bueno a ver puedo poner este último cacho veis que no no pega esto hay productos en los chinos que son la verdad que son bastante buenos pero cosas como esto esto no sirve para absolutamente nada pero para nada ya puedo ponerle mil vueltas a esto que mañana cuando vuelva está suelto ya os lo digo yo se voy a poner más bueno pero veis como es la cosa ¿no? o sea el cacho de media para que haya intercambio de de oxígeno para que les entre algo de fresquito a los gusanos tapando los agujeritos que habéis hecho previamente a ver ahí a ver ahora aguanta aguanta ahí aguanta ahí ya le voy a decir al chino le voy a decir muy mal la cinta les compro un montón de cosas porque es que los chinos tienen un problema son sitios que entras cago en la mal y siempre te llevas algo siempre te llevas algo si no te llevas unas unas servilletas te llevas un tupper si no te llevas un tupper te llevas unos cubiertos tienen mucho peligro mucho peligro tienen las tiendas bueno a ver pues la idea ha quedado muy mal pero bueno la idea es esta veis que pasa la luz pero bueno aquí no podría pasar nada más y no tendría más tapáis el tupper bien cerrado que quede bien cerrado y lo que os digo en un sitio oscuro y que esté fresquito yo las tengo metidas en la parte de abajo de un armario que no tengo nada y tengo los tres tuppers que tengo tres los tengo metidos ya te digo en la parte de abajo de un de un armario y a la semana vuelvo los abro miro a ver como está la historia y si hay alguna croqueta que se ha puesto verde esa hay que quitarla la croqueta y una zona alrededor de la tierra hay que quitarla también porque eso es que se ha puesto mala y si ha sacado pelos la croqueta que ha sacado como un moh esa croqueta hay que enterrarla 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 y poner turba por encima fibra de coco por encima para que deje de soltar el moh y los gusanos puedan alimentarse de ella y creo que no tengo nada más que deciros ya estoy en lo de siempre con esta falta de memoria enorme que tengo y el medio constipado que estoy con los moquillos que ni suben ni bajan en una guardería acabo de decir pero bueno nada eso ya os digo cada X tiempo venís con el vaporizador chif 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 mojáis la fibra pum pum que esté mojadita y nada más lo de siempre que os paséis por el grupo de Facebook de el acuario de agua fría y compañía tropical si tenéis alguna pregunta me la hacéis por YouTube por el grupo de Facebook o por mi email que sale en la descripción de mi canal y nada pues espero que os haya gustado el vídeo que os suscribáis que les deis like que me mandéis un jamón serrano lo que queráis así que nada chavales agur chavales chavales